INOLVIDABLES Confirmado la noticia de Gabriel García Márquez, el maestro Gabo, el premio Nobel de Literatura Colombiana. Si algo detestaba, eran los pies fríos. En su closet, ni una corbata, mariposas y flores, de su color predilecto, el amarillo. Su don, ser capaz de convertir la tragedia en magia, con una combinación de personajes, palabras y situaciones, hiladas a la perfección. El padre del realismo mágico, el creador de Macondo, el políticamente polémico, el Nobel de Literatura, el Gabo. Este colombiano fue escritor, periodista, editor, novelista y escribió cuentos, crónicas y guiones. A los 11 años ya había publicado sus escritos y aunque era un talentoso deportista y estudió Derecho para complacer a su padre, en la universidad se topó con la metamorfosis de Kafka, el libro que le hizo entender que la escritura era lo suyo. Las protestas violentas del llamado Bogotazo paralizaron sus estudios. Esta circunstancia se sumó a las pocas ganas de continuar la carrera. Sin título, pero con mucho ímpetu, comienza la que sería una brillante vida como escritor. Entre 1947 y 54, trabajó en diarios como El Universal de Colombia, El Heraldo y El Espectador. El primer cuento que publicó fue La Tercera Resignación, la historia de un joven supuestamente muerto, que es sometido a un tratamiento de autonutrición, con lo que aún puede desarrollarse como una persona normal. Fue un éxito. Durante estos años publicó un total de 15 cuentos para estos diarios, entre los que destacaron Ojos de Perro Azul, La Otra Costilla de la Muerte, La Mujer que Llegaba a las Seis. Pero a medida que progresaban el periodismo, las crónicas y los cuentos, García Márquez comenzó con las novelas. El Gabo leía a Virginia Woolf y a William Faulkner. Esto influyó en sus técnicas. Su primera novela saldría en 1955, La Ojarasca, donde muestra por primera vez a su famoso pueblo ficticio, Macondo. El éxito lo motivó. A partir de ese momento, su repertorio literario se llenó de historias maravillosas. Pero su vida personal también se llenaría de buenos momentos. Y para el año 58, Gabriel se casa con Mercedes Berche. Su compañera, hasta el fin de sus días. De la unión nacieron dos hijos, Rodrigo y Gonzalo. Seguiría la escritura. Y para el 61 publica El coronel no tiene quien la escriba. Siendo esta una de sus novelas más célebres. Y su protagonista, un viejo coronel que espera la pensión que nunca llega, es considerado como uno de los personajes más entrañables de la literatura hispanoamericana del siglo XX. Un año más tarde, publica La Mala Hora y los funerales de Mamá Grande. García Márquez había sido amenazado por cubanos disidentes, al sentirse ofendidos por la amistad de él con Fidel Castro y el profundo arraigo izquierdoso del escritor. Así que decide exiliarse a México. País al que quiso mucho y donde vivió hasta su partida. Era el año 67 y después de 18 meses de trabajo, el martes 30 de mayo sale a la venta la primera edición de 100 años de soledad. En una semana vendió 8.000 copias. Tres décadas más tarde se ha traducido a 37 idiomas y vendido 25 millones de ejemplares en todo el mundo. A sus 40 años, todos sabían quién era Gabriel García Márquez. Luego vendrían lecturas inolvidables como El otoño del patriarca, su primera novela sobre una dictadura. La novela policíaca, crónica de una muerte anunciada. La inolvidable novela de amor que tuvo su adaptación a la gran pantalla. El amor en los tiempos del cólera. La novela histórica sobre Bolívar. El general en su laberinto. Para el año 94 de El amor y otros demonios, sale a la venta. Y 10 años más tarde, la historia del enamoramiento de un anciano con una joven es narrada en esta novela. Durante todos estos años de publicaciones tras publicaciones, Gabriel escribió 38 cuentos, 8 recopilaciones, 5 obras periodísticas, 13 crónicas y artículos, una obra de teatro, dos guiones de cine y 11 novelas. Además, de una autobiografía. Los reconocimientos prácticamente le llovieron al escritor. Entre ellos, el premio Nobel de literatura otorgado en el año 82. El gabo, trajeado a su manera y con una amplia sonrisa. Dio su discurso de aceptación titulado, La soledad de América Latina. Fueron muchas las herramientas que usó este erudito. El humor, estilos no predeterminados, el realismo mágico. Con este último, creó un mundo tan semejante al cotidiano, pero al mismo tiempo tan diferente. Que logró mostrar una realidad en la que los límites de lo verdadero y lo fantástico se desvanecen naturalmente. El gabo supo hacer este género suyo en cuerpo y alma. Potenciándolo de tal forma que las miradas del mundo se posaron en la literatura latinoamericana. Su talento proyectó nuestra cultura. El gabo hizo crecer al periodismo, lo hizo rico. Llenó de fantasía y emociones las lecturas de millones de aficionados que, aferrados a sus novelas, no notaron el pasar de las horas. Y por si fuera poco, también dejó como legado la fundación del nuevo periodismo en Cartagena y la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, en Cuba. El 17 de abril de 2014, las palabras que una vez dijo el gabo, resonaron con más fuerza. El cuerpo humano no está hecho para los años que uno podría vivir. Cada letra escrita por García Márquez lo hará renacer una y otra vez en sus cuentos y crónicas. El mundo de la música, de la salsa y del bolero jamás podrá contar su historia, sin mencionar al gran Cheo Feliciano. Y los venezolanos siempre recordaremos a Mayra Alejandra como un ícono de la televisión nacional. El mismo jueves, los tres se despidieron. Y aunque físicamente ya no estén, su memoria y sus logros permanecerán inolvidables. Inolvidables.